Y ya estamos aquí, la grande y el nacional Baby, te va a bailar un hombre, no hace que bailar gustosa Pero en una vueltecita, me propuso una cosita Y la alegría que pasa, yo sé mojar de ser Lloro de pocas palabras, pero amor y sin ser Y la alegría que pasa, yo sé mojar de ser Lloro de pocas palabras, pero amor y sin ser Y por esa proposición, ¿cómo la vuelvas a hacer? Si tú lo intentas, ay sí, yo, pero te puedo acudir Entre mi pala, tu pantalón Entre mi parte un pajalo, la subida en su bandido Entre mi parte un pajalo, la 금ianada su canción Lumba y te apatá, lumba y te apatá, lumba y te apatá Tu testadora proposición Es ladefineda, lumba y te apatá, lumba y te apatá Hey, qué curiosa proposición Ay, qué proposición mi amor La grande, interracional Por tu producciones Te invito a bailar un hombre Te va a ser de bailar gozosa Pero en una vuelvecita Te propuso una cosita Y yo le dije que pasa Yo sé mojar de ser Lloro de pocas palabras Pero voy insistente Y yo le dije que pasa Yo sé mojar de ser Lloro de pocas palabras Pero voy insistente Y yo le dije que pasa 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 Que entre mi parte Tu pantalón Entre mi parte Tu pantalón Y una toda su pasion Yo voy yo pa'cá Yo bailo pa'cá Yo bailo pa'cá Yo bailo pa'cá Yo bailo pa'cá Determinadora Proposición Que bailo pa'cá Yo bailo pa'cá Yo bailo pa'cá Yo bailo pa'cá Si tú no eres otra justicia, no voy a volver a hacer Si tú lo intentas, ay, si yo Si tú no eres otra justicia, no voy a volver a hacer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh!